Gloria a tu nombre, sigue alabando mi hermano, desde tu casa sigue glorificando a nuestro Dios, bendito sea su nombre, aleluya, alábale, alaba al Señor, invoca su nombre, aleluya, bendito sea el Rey, bendito sea tu nombre Señor Jesús, grande es su nombre, gózate, gózate su presencia, y ser un altar, todos puedan ver, todos oír, tú eres mi, la esperanza, de la gracia que me ha rescatado, tú eres mi, la esperanza, de la gracia que me ha rescatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no quiero ser, en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no quiero ser, en tus manos, de gloria, de gloria, de reo Dios, de gloria, de gloria, transformado soy, por tu Espíritu. Oh 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 Oigan, tú eres mi, la esperas de la gracia que me ha rescatado Tú eres mi, la esperas de la gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya lo quiero ser en mis manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya lo quiero ser en mis manos Me lloran, me lloran, me lloran, te veo Dios Me lloran, me lloran, transformado soy por tu Espíritu De gloria, de gloria, te veo Dios De gloria, de gloria, te veo Dios Bendito seas Señor Jesús, no importa en el lugar que estés Alábale, glorifícale, y santa su nombre De gloria, de gloria, transformado soy por tu Espíritu Santo, 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 santo Santo es su nombre Cristo vive en mí, ya lo quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya lo quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, te veo Dios De gloria, de gloria, transformado soy por tu Espíritu Aleluya Aleluya, gloria a su nombre Vamos a seguir alabando a nuestro Dios Y glorificando su santo nombre maravilloso Aleluya 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 Aleluya